En desarrollo de controles de las diferentes vías del Cesar, unidades policiales pertenecientes a la seccional de tránsito y transporte ubicados en el municipio de Aguachica, mediante puestos de control móviles y patrullajes, capturaron en las últimas horas a dos hombres, los cuales se movilizaban en un vehículo tipo motocicleta. El caso operativo se presentó en la vía en el kilómetro 5, otra movial Aguaclara o Caña, mediante puestos de control donde se ordena la detención de un tractocamión, el cual transitaba por ese sector. Al realizar la solicitud de antecedentes al ciudadano y posteriormente registro al carro, se observa un comportamiento sospechoso del conductor, por lo cual se procede a la inspección minuciosa de éste, descubriendo una caleta hechiza en la parte inferior del semirremolque donde va sujetada la quinta rueda. Ante esta situación se procede a destapar la caleta, hallando 150 paquetes rectangulares envueltos con cinta transparente plástico color plateado y plástico color negro con la marca HPM. Al momento de abrir esta envoltura, se puede observar una sustancia pulvirulenta de características similares a la base de coca, la cual luego de una revisión se confirman los 150.000 gramos de clorhidrato de cocaína. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos como detenido al señor Juan Pablo Medina Celis, quien posteriormente es dejado a disposición de la Fiscalía Especializada de Narcotráfico de Santa Marta, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.